Buenas noches Daniel Buenas noches Moisés Buenas noches Buenas noches Wendy Buenas noches 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 Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Comunicaré. Muy bien. Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sesión. Les felicito por ser siempre puntuales y estar en su última sesión. Así que vamos a. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Bienvenidos todos. Gracias. Vamos a finalizar entonces este nivel, este día, con el tema sugerido a continuación. Mi hermano se mata todo, aunque le la vieron. No tiene ese. Ok, vamos a ver entonces. Les muestro a continuación. Ok. Corresponde a este día que hablemos de la personalización de gráficos. Utilizar gráficas básicas y poder presentar reportes visualmente atractivos y significativos, que eso es lo que nos permite la herramienta de los gráficos. Entonces, podemos personalizarlos para tener, por supuesto, el objetivo que sea más atractivos, significativos sobre todo. Entonces, para personalizar los gráficos, nos dice cómo. Desde la nueva ficha, diseño de gráfico, podemos agregar elementos al gráfico, ¿verdad? Cuando tenemos una gráfica, puede ser que, que crear gráficos no sea muy, realmente no es difícil. Es decir, pero hay algunas cosas que podríamos ir experimentando, podríamos ir practicando y no hay mejor manera que usted lo practique. Es lo mejor que usted puede hacer. Como me decían algunas veces, este, no es lo mismo que yo me ponga a ver el partido, de fútbol o de lo que sea, a estar en la cancha, ¿verdad? Entonces, es mejor que lo practiquemos, es lo máximo. Entonces, podemos, ¿qué podemos cambiar? ¿Cambiar títulos o simplemente eliminar títulos? Las etiquetas de datos, algunas posiciones de las etiquetas de datos a donde sean más representativas. Buenas noches, Kimberly. Adelante. No sé si tiene alguna participación, Kimberly. No, no, todo bien. Está bien, está bien. ¿Qué más podemos hacer? Las leyendas de datos, algunas veces. Las leyendas de datos no son necesarias algunas veces, pero otras veces sí. Entonces, tenemos que ir analizando los elementos que va a contener el gráfico. El gráfico en sí mismo es un objeto, el gráfico es un objeto. Pero el gráfico también está lleno de muchos objetos. Todos estos elementos son objetos que podemos manipular, personalizarnos a nuestro gusto, a nuestra necesidad. Cambiar los estilos. Elementos, estilos y filtros. Vamos a ver entonces un poquito en la explicación de esto. Bienvenido a tu última clase de Excel principiante. Este día vamos a finalizar trabajando con las representaciones gráficas. Acompáñame a ver el siguiente video. Gracias. Vamos a trabajar con las representaciones gráficas. Antes que nada, mostrarles que los datos que tenemos en pantalla cuentan con propiedades también. Se podrán ustedes preguntar por qué entonces se ve como lo vemos en pantalla en este momento. Lo que sucede es que yo le borré el formato para poder disimular un poco esta herramienta. Pero, como logramos identificar que esto es una tabla o que no es una tabla. Simplemente nos introducimos a uno o varios elementos de los datos y visualizamos la pestaña emergente llamada herramientas de tabla. Y ahí lo tenemos. Es entonces una propia tabla simple y sencillamente sin un formato. Que es el que tenemos aquí en el estilo de una tabla. Ahora, para trabajar las representaciones gráficas no será necesario tener una tabla. Eso lo podemos hacer teniendo o no teniendo esta herramienta dentro de los datos que hemos digitado de la Z. Para ello, nos vamos a ir a la pestaña insertar y aquí tenemos las representaciones gráficas. Hay que saber tomar los datos para poder representarlos de forma significativa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si quiero ver el resultado en una gráfica de área de la venta total o del puntaje total de los introducedores? Basta entonces con seleccionar la columna que contiene a los vendedores. Y aquí sí es muy importante utilizar los comandos de teclado o los métodos abreviados de teclado. En todo caso, también la navegación con nuestro mouse y nuestras teclas. Vamos ahora a presionar la tecla control y vamos a sombrear la columna total. Observen aquí, pueden que ustedes lleguen a cometer un grave error. Y es el que estemos agarrando un rango desigual para cada uno de los valores que queremos cruzar en una gráfica. Por lo tanto, recomiendo solamente tomar la misma cantidad de datos en una u otra columna, así como lo tenemos en pantalla. Ahora sí, nos vamos a la pestaña insertar, grupo de trabajo gráficos. Le damos clic a cualquier gráfico de área y automáticamente Excel nos va a mostrar una gráfica que podemos llegar a modificar dentro de las nuevas pestañas emergentes que tenemos en pantalla. Aquí podemos cambiarle el estilo. O también podemos utilizar otras herramientas. Dentro del gráfico también contamos con algunas herramientas ocultas. Basta solamente con ingresar, darle clic a la gráfica y vemos aquí que tenemos estas opciones. La primera es este símbolo donde podemos agregarle elementos al gráfico o también quitarlos. Por ejemplo, podemos meterle una etiqueta de datos, ponerle o quitarle los títulos. La leyenda que ya habíamos estado observando aparece después de la creación de este gráfico. Pero no solamente eso. Démosle un clic derecho aquí. Y aquí vamos a tener también algunos formatos. Para que podamos seguirlos trabajando. De esta manera es como vamos a estar trabajando los gráficos. Recuerden que tenemos que ubicar datos específicos para poder ser representados de forma significativa. Sugiero también que exploren la pestaña Insertar, el grupo de trabajo gráficos, para que puedan encontrar los gráficos más acertados a los datos que ustedes quieran representar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a los datos que tengo seleccionados en este momento, quiero representarlos como un histograma? Esto será complicado debido a que el histograma es únicamente para datos estadísticos. O también, ¿qué pasa si yo quiero hacer una nube de puntos como un gráfico de dispersión? Es muy complicado debido a que no hay cierta cantidad de datos que puedan ser o llegar a ser representados con este tipo de gráfico. Así que recomiendo que cuando usted quiera utilizarlo, pase en su cursor por cada uno de ellos. Automáticamente Excel le va a mostrar una breve descripción del gráfico que usted quiera utilizar. Y también se lo va a mostrar de manera breve. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase y al curso de Excel principial. Este día damos por finalizada esta sesión con el contenido de representaciones gráficas básicas. Bien, entonces adelante con la práctica. Vamos a ir practicando algunas cosas. Solo vamos a ver si cierro esto. Entonces tenemos, voy a mostrar las columnas aquí y también las filas. Para tener el espacio. Ahí tenemos nuestra tabla y pues en insertar está como la variedad de gráficos que podemos aplicar. Están entre los gráficos recomendados, ¿verdad? Si queremos nosotros saber qué gráfico podemos utilizar para la tabla. Ahí están los recomendados. Y dice que podemos utilizar el de columnas agrupadas, el de líneas, columnas apiladas y vamos viendo como el comportamiento, ¿verdad? Antes de aplicarlo. Antes de aplicarlo, áreas apiladas y aquí está el de embudo, pareto, ¿verdad? Que ahí hace como una línea de tendencia. Un diagrama de pareto, otra es la distribución de los datos en orden descendente de frecuencia, con una línea acumulativa y un oje secundario, con un porcentaje del total. Pues ahí vamos viendo los más básicos, los gráficos más comunes van a ser el de columnas, el de líneas. Aquí no tenemos circulares porque sería súper complicado representar. No nos lo recomienda, no está dentro de lo recomendado. Así que yo creo que igual, ¿verdad? De manera básica no se nos ocurre, por lo menos todos los datos, presentarlos en una gráfica circular porque eso no se entendería, pero, pero nada, completamente confuso. Entonces seleccionamos simplemente, ¿verdad? Un vendedor en particular, un mes en particular. Entonces ahí lo vamos, lo vamos viendo. Un par de ejemplos nada más. Al vendedor uno, le selecciono el trimestre. Puedo seleccionar un gráfico de columnas en sus variantes. Entonces, voy viendo aquí, por ejemplo, este de columnas apiladas. Puede que no sea muy representativo, la de columnas 3D. Puede ser. Entonces vamos ubicando y tenemos ahí el comportamiento de un solo vendedor. Podemos cambiar sus estilos. Cambiar colores. Diseños rápidos. Y vamos viendo, por ejemplo, quién nos va proporcionando los diseños rápidos. Ahí en el diseño uno dice que nos va a mostrar. Ahí nos dice lo que nos muestra. Los elementos que se muestran, el título, la leyenda, los ejes, las líneas de cuadrícula. O sea, todo lo que existe en el gráfico, usted lo puede personalizar. Elementos al gráfico. Estos mismos elementos están aquí. En estos tres botones que nos aparecen los mismos elementos podemos personalizar o cambiar. Aquí hay otros diseños, ¿verdad? Que nos van dando, por ejemplo, vamos viendo allí montos. En los estilos hay algunos que. A ver. Ajá, todos nos van dando. Ajá, todos nos van dando los montos. ¿Qué sucede si yo presiono aquí en cambiar fila columna? Pues lo que ha hecho es venirse a ubicar, a representar así los datos de ese vendedor. Podemos cambiar el gráfico. O simplemente, pues mover el gráfico para otra hoja. Ahora, si queremos a los, digamos, esta es una comparativa del mismo vendedor en un trimestre. Podemos hacer la comparativa de dos vendedores en un solo mes. Y lo mismo, ¿verdad? Nos venimos a insertar. Podemos utilizar un gráfico de líneas con marcadores, por ejemplo. Pues este no fue tan, pues no es tan representativo. Aunque puede ser que sí, porque de una vez está como la gran comparación de esos dos vendedores. Una línea descendente bien marcada, ¿verdad? Puede ser que sí sea representativo. No olvidemos qué es lo que nos está representando ese gráfico. En el título, pues está representando este ventas mes uno de esos vendedores. Que, quisiéramos comparar este. Igual, dos vendedores y no sé, ¿qué ocurriría si yo hago esa selección? No hice una selección consecutiva. Recuerde que para seleccionar celdas no adyacentes, mantenemos la tecla control presionada y seleccionamos datos. Entonces, ¿qué recomendación podría tener? A ver, aquí hay un gráfico circular. El gráfico circular se usa para mostrar las proporciones del total. Puede que este no represente mucho, porque vean, solo me está representando uno nada más. Úselo para mostrar los números que se relacionan a una suma mayor y cuando el total de los números es siempre igual a 100%. No use este gráfico si contiene muchos sectores. Ya que resultaría difícil estimar los ángulos. Voy a presionar aceptar nomás por hacer el ejemplo que me está representando únicamente a un vendedor. Entonces, no es este el mejor para representar a Dover. Entonces, aquí está representando al vendedor 2 en los meses que se han seleccionado, que se seleccionó mes 2 y 3. Pero aquí no está diciendo mayor cosa. Venimos y probamos. Vamos a ver, etiqueta de datos. Bueno, ya está. Leyendas. Ahí están las leyendas. A donde queremos como la ubicación de las leyendas, ¿verdad? Entonces, aquí igual hay opciones que podemos personalizar como formato, ¿verdad? Estas son más que todo cuestiones de apariencia. Lo mismo. Aquí están los estilos que podemos venir a cambiar. Queremos, por ejemplo, valores y porcentajes. Este es un estilo. Perdón. El estilo 10. Que le muestran los valores y los porcentajes. Aquí únicamente. Igual, está haciendo lo mismo. Si yo deseo el estilo 11, me deja los porcentajes y puede ser que no necesite las etiquetas y las borre. Como para tener quizás un poco de más espacio. Puedo cambiarle al título. Vendedor 2. Ventas. Mes. 2. Y 3. Entonces, en la personalización, podemos agregar elementos, diseños rápidos, colores, estilos y en el formato, igual podemos insertar formas, estilos de forma, ¿verdad? Que puede ser que también le apliquemos este estilo de forma a los gráficos. Por ejemplo, ¿verdad? Los estilos de forma. O los rellenos. Si no queremos ningún relleno, pues así, ¿verdad? Este. Los efectos de forma. Aquí casi no se vio. Lo cambió como alrededor. Y esto es apariencia únicamente, ¿verdad? Y como son objetos, le aparecen las herramientas de organización. De traer adelante, enviar atrás. Y de ver el panel de los objetos. Entonces, todos los gráficos en realidad son objetos que se pueden representar. Entonces, claro está que los gráficos nos van a servir para leer datos. Y aquello que nos facilite mejor, una apariencia que nos facilite mejor la lectura. Hay algunas recomendaciones que le quiero dejar. Igual. Usted va a encontrar muchas cosas en las plantillas. Y si usted ya lo encontró, qué bueno. Porque cuando usted se viene aquí a los archivos, al menú archivo, y ya sabemos en las plantillas. Y usted escribe aquí gráficos. Usted anda buscando una plantilla de gráficos. Hay unas que algunas veces no es bueno utilizar plantillas. Algunas veces no nos sirven. Porque ya son plantillas, obviamente, prediseñadas, que no nos sirven. Pero hay algunas que sí. Por ejemplo, hay una plantilla. Esta sí que la vamos a ver. Porque hay en algunas ocasiones que necesitamos utilizar gráficos circulares. Pero muchas veces no son los mejor recomendados. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de algunas sugerencias. Pero hay una, aparte de esa, que sí, quiero que la veamos, más allá de los gráficos circulares. Porque hay muchas recomendaciones que nosotros algunas veces no tomamos en cuenta. Pero aparte de esa, que se la dejo ahí para que usted la pueda explorar. Hay una que nos da unas sugerencias. Le voy a poner así. Sugerencias gráficos. Así, si no mal recuerdo, se llama en la plantilla. Bueno, 10 sugerencias, 10 sugerencias. Ajá, 10 sugerencias para gráficos. Estos consejos realmente es bueno que los tengamos en cuenta. Pese a que nosotros decimos, pero si los gráficos son tan sencillos, sí. Son sencillos. Entonces, hay algunas cosas sencillas también y básicas que pasamos por alto. Recuerde que usted se puede desplazar por las hojas con los botones o sencillamente haciendo clic en los, en el nombre de las hojas. Esto lo vimos en algún momento cuando vimos algunos atajos de teclado. Estas sugerencias que si nosotros presionamos Alt F1, pregunta, ¿está viendo mi, mi archivo de las sugerencias? ¿O se me quedó la pantalla en las, en las? Sí, escena de gráficos con la tabla. La de los vendedores y los tres meses, ¿verdad? Así es. Perdón. Ahorita yo estoy mostrando otra cosa. Estoy mostrando estas sugerencias que son, algunas de estas puede ser que ya las estemos aplicando y otras que puede ser que se nos hayan olvidado y pues las vamos a recordar. Entonces aquí, si presionamos Alt F1, podemos crear rápidamente un gráfico. Y eso, ¿cómo? Tenemos nuestra tabla de datos. Aquí tenemos a los vendedores y tenemos la cantidad vendida. Y si presionamos Alt F1, pues rápidamente insertamos un gráfico. Es equivalente a que yo venga aquí a insertar y venga aquí a insertar un gráfico. Entonces, esta sugerencia es como para nosotros ganar un poco de tiempo, ganar un poco de habilidad, ¿verdad? En, en la creación. Entonces, usted se ubica en la tabla, presiona Alt F1 y pues rápido ya tiene usted el gráfico que nos muestra la cantidad vendida de estos vendedores. Entonces, eso es lo más rápido que podemos hacer. Luego, ya, ya sabemos, tenemos la pestaña activa. A ver, cuando seleccionamos el objeto del gráfico, se nos habilitan estas pestañas de diseño de gráfico y de formato. Entonces, en el diseño de gráfico podemos venir y cambiar el tipo de gráfico a uno que, que nosotros podemos... Eso es como que no mucho, ¿verdad? No nos están como haciendo una mejor representación. Entonces, puede ser que lo deje así, ¿verdad? Un gráfico que me esté representando eso. En la siguiente hoja tenemos otra sugerencia. Que igual ya hemos hecho, ¿verdad? Aquí nos guía cómo vamos a hacer el procedimiento. Haga clic y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre B12 a B16. ¿Qué es donde están los datos? De B12. De B12 a B16. ¿Dónde están los vendedores? Cuando he hecho la primera selección, con la tecla Control puedo venir y seleccionar la comisión. Sin seleccionar la venta. Algo que ya veíamos. ¿Y cómo es que hacemos el gráfico rápido? Alt F1. Para las laptops, Alt F1. Y rápido yo muestro mi gráfico que representa la comisión de esos vendedores. Entonces ya ahí vamos como dos cosas que nos pueden ayudar a que lo hagamos más rápido el trabajo. Luego tenemos otra cosa. Use una tabla con gráfico. Aquí pues podemos hacer que ya sabemos hacer tablas. Hemos visto cómo hacer tablas. Ya sabemos qué comportamiento va a tener. Aquí nos dice insertar tabla. Usted ya se sabe el atajo. Insertar tabla. Aquí solo presionamos aceptar. Y vea lo que está representando ese gráfico de los datos de esta tabla. Entonces cuando nosotros queremos ingresar otro mes con el formato tabla e ingresamos marzo, mire que ahora automáticamente tenemos otra leyenda. Entonces podemos escribir unos números. Por ejemplo, mire cómo va cambiando el gráfico. Y eso ya lo sabemos nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, 450. Y ahí se va mostrando el gráfico de Julia. Le ponemos, por ejemplo, 500 a Alberto. Y vea que se agrega automáticamente. Entonces esa es una de las ventajas de tener una tabla con un gráfico acompañado. A Bartolomé igual le podemos poner 800. Y ahí tenemos de manera rápida también la tabla con su gráfico. La siguiente sugerencia nos dice, filtre rápidamente los datos de un gráfico. Supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de deciré. Aquí están los vendedores, por ejemplo. Está Julia, Alberto, Bartolomé, Lucía, deciré. Pero no queremos que deciré se muestre en este gráfico. Entonces seleccionamos el gráfico. Tenemos estos tres elementos para agregar elementos, para cambiar estilos y el embudo, que es para los filtros. Y aquí simplemente desmarcamos a deciré. La desmarcamos porque no queremos que aparezca. Y presionamos aquí el botón aplicar. Entonces ya no aparece. Ya esa vendedora ya no aparece en este gráfico. Entonces la excluye, ¿verdad? Y claro está, si lo queremos nuevamente, pues volvemos a marcar y ya está. Entonces podemos también hacer ese tipo de modificaciones. Nos da otra sugerencia de los gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos. Veíamos que una tabla dinámica lo que viene a hacer es a resumir. Esta, por ejemplo, es una tabla que tiene detalles. Manzanas tres veces, naranjas dos veces. Tiene datos repetidos en el producto y no es que esté malo. Tiene diferentes importes. Es aceptable que una tabla tenga, se comporte así. Pero ya sabemos entonces que si nos vamos a un gráfico dinámico, entonces lo que va a hacer es, si me voy a insertar aquí gráfico dinámico, pues aquí nos va a seleccionar automáticamente los datos. En la ubicación yo me lo puedo llevar a una nueva hoja, más para la práctica. Lo vamos a hacer en una hoja de cálculo existente y en la ubicación aquí nos dice, seleccione E13. Entonces vengo y selecciono E13. Ahí se va a aplicar el gráfico y la tabla, por supuesto. Entonces aparecen los campos del gráfico. Aparece también el objeto de la tabla, ¿verdad? Puede ser que lo deje aquí encima o pues que lo deje aquí a la par. Y en los campos del gráfico dinámico dice que vamos a seleccionar producto e importe. Ya sabemos el comportamiento que tiene. La recomendación que se nos daba es que comencemos con los campos numéricos. Entonces ahí tenemos importe y tenemos producto. Ahí estamos ya con el resumen, datos repetidos en tabla y el gráfico mostrando un resumen. Ya no lo repite, sino que nos deja nomás las dos, las dos cosas o los dos productos que tiene la tabla. Entonces esa es otra sugerencia, ¿verdad? Que podemos utilizar. En la siguiente sugerencia nos dice que se pueden crear etiquetas de varias categorías. Este gráfico sería mejor si tuviera otro nivel de etiquetas. Porque, por ejemplo, aquí están las manzanas, naranjas, plátanos, espárragos, brócoli. Al parecer no da como mucho problema, pero puede ser, aquí nos dice, que los podemos organizar por frutas o verduras para que no haya mezcla. Entonces dice, en la celda G14, que sería esta la G14, escriba la palabra frutas. Escribimos frutas. Y en la celda G17, que es donde está el otro grupo, vamos a escribir verduras. Que nos van a servir para organizarlo mejor. Entonces en el diseño de gráfico, selecciono el gráfico. Y en diseño de gráfico, en la pestaña, seleccionar datos. Entonces, en este seleccionar datos, nos damos cuenta el rango que está utilizando, cuáles son los datos que está utilizando, separa el gráfico. Y los marca, automáticamente los marca. Entonces nos dice, desde departamento, de la G13. Si esa no es la selección correcta, yo pues vengo y selecciono lo correcto, que es toda la tabla, porque me había seleccionado solo eso. Entonces dice, con el cuadro de diálogo abierto, arrastre para seleccionar las celdas. Y ya se modificó. Vamos a presionar en aceptar. Y vea, aquí nomás nos podemos dar cuenta de que ha interpretado, de que estas celdas que están acá, son parte de este departamento. Y aquí lo podemos ver. Automáticamente vimos el comportamiento del gráfico. Entonces ahí también podemos hacer una agrupación de esa manera. Otra sugerencia para mostrar mejor los datos. Luego tenemos la sugerencia número 7. Y dice que podemos utilizar un eje secundario para crear un gráfico combinado. Es decir, el gráfico combinado. Aquí nos dicen el número 1. Elegimos el gráfico. Pero necesitamos que el porcentaje de beneficios. Aquí al parecer hay una leyenda anaranjada que no estamos viendo, que es el porcentaje de beneficios. Se representa mediante una línea horizontal en el gráfico. O sea, están marcadas dos columnas, pero solo estamos viendo la de las ventas nada más. Ahora seleccionamos el gráfico y nos vamos a la pestaña de diseño gráfico. Cambiar tipo de gráfico. Y al final tenemos la opción de combinado. Entonces puede observarse. Aquí podemos elegir qué en realidad queremos combinar. Las ventas están seleccionadas en columnas. El porcentaje de beneficios en línea. Entonces, si yo, por ejemplo, hago que las ventas sean en línea, hace eso. Y que el porcentaje de beneficios esté en columnas. Ahí casi no se ve. Como que no es una buena opción esa combinación. Dice que vamos a elegir el eje secundario. Vamos a dejar las ventas en columnas como estaba. Los beneficios en líneas. Vamos a ver esa línea apilada. Vamos a ver esa línea apilada. ¿Y qué se selecciona en la casilla? Eje secundario. Entonces, de esa manera podemos combinar los gráficos y vea que ahora ya se muestran de mejor manera. Las ventas representadas en columnas. Los beneficios representados en líneas. Como eje secundario. Entonces, podemos tener esa presentación de ese gráfico también. En la siguiente sugerencia tenemos conecte un título de un gráfico a una celda. Nos dice cómo. ¿Quién el gráfico? En este gráfico. Pues es que este título no nos está diciendo mucho. Solo dice un título al gráfico. Entonces, hacemos clic en el título del gráfico. Y dice en la número tres. A continuación. A continuación. Escriba igual. Cuando tenemos seleccionado el objeto. Escriba igual. Y vamos a hacer una referencia. Vea que se ubicó en la barra de fórmula. Lo que vamos a hacer es una referencia que ya sabemos hacer. La vamos a referenciar a esta celda. La celda G. G12. Y por supuesto que si presiono entrar obviamente voy a tener el vínculo del título con el título de la tabla. Título del gráfico con el título de la tabla. De tal manera que si yo cambio el título aquí, pues me tiene que cambiar acá. Semana 2. Ahí lo tengo. Entonces, así de esa manera también es más fácil vincular los títulos de tabla con los títulos de los gráficos. Tenemos otra sugerencia que podemos separar los sectores en un segundo gráfico circular. Este gráfico, esto, esta tabla nos está mostrando productos e importes con cantidades sumamente diferentes. Un gráfico con valores tan altos y con valores tan bajitos. Este gráfico no sería la mejor opción. Entonces, aquí hay, porque ni siquiera se notan los valores que son súper bajos. Entonces, cuando tengamos esos casos, podemos hacer un gráfico circular con su gráfico circular. Entonces, seleccionamos el gráfico. Aquí nos venimos al diseño gráfico en cambiar tipo de gráfico. Y vamos a presionar donde dice circular y vamos a elegir justamente este, que es el gráfico circular con su gráfico circular. Entonces, cuando lo hemos seleccionado el tipo, vea, ahora solo tenemos que hacer otros ajustes, ¿no? Porque todavía no nos está ayudando mucho. Entonces, lo que hacemos es que hacemos, seleccionamos este, este gráfico más pequeño y vamos a seleccionar con clic derecho dar formato a serie de datos. Entonces, en este panel podemos venir a personalizar y decir dividir serie por valor. Dividir serie por valor. Luego, dice que en la casilla, en la casilla de de valores, vamos a escribir aquí mil. Mil. Como para hacer la relación, ¿verdad? Porque para que esa serie me tome que, ¿por qué mil? Porque esa es como la comparación. Esto está reflejado en miles, los valores grandes. Entonces, colocamos el mil. Pues dale pañal a Santi, Michelle. Y en la casilla donde dice valores menores que, que es ahí donde acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces, hemos podido ver que la gráfica se muestra mucho mejor. los valores mayores los tenemos en esta gráfica y los valores menores los tenemos acá en esta gráfica. Y podemos hacer, veamos aquí en la 10, creo que tiene, tiene relación. A ver. Entonces, aquí, esta es otra sugerencia cuando tengamos este tipo de casos. luego en la sugerencia número 10, dice mueve el puntero sobre los elementos, pues aquí vamos viendo, ¿verdad? Si nos ubicamos en los elementos de gráfico, ¿qué es este más? Sin seleccionar, solo vamos pasando sobre ellos y podemos ver los elementos si los necesitamos o no antes de elegirlos. Entonces, si en realidad necesitamos esos elementos o no los necesitamos, ¿verdad? Entonces, ahí están los elementos que se pueden seleccionar. Estas son algunas sugerencias súper básicas, pero que en alguna medida nos ayudan a facilitar un poquito el trabajo. Ahora tenemos el otro archivo que yo les decía. voy a dejar de compartir para compartir el siguiente y algunas veces aquí dice este más allá de los gráficos circulares. ¿Necesita gráficos circulares, maestros? En este tutorial le mostraremos los pormenores. Sin embargo, a veces los gráficos circulares pueden tener problemas y a este le vamos a prestar un poquito de atención. Por lo tanto, le mostraremos cómo resolver los problemas con otros tipos de gráficos. En la hoja 1 entonces vemos que la pregunta básica ¿cuándo debería usar un gráfico circular? Cuando usted necesita mostrar partes, segmentos que componen un todo. Ese gráfico está mostrando ventas de un determinado mes, de un determinado año. cuatro vendedores con sus montos. Posiblemente ahorita se vea muy bien ese gráfico circular y de hecho pues está bien. Se analiza, se lee y su lectura es un poco fácil. Veamos qué tenemos en lo siguiente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar cuando queremos crear un gráfico circular? Asegurarnos de la columna y las categorías que en este caso son los nombres y los valores que están representando ese nombre. Vea entonces que esos valores si usted se fija están ordenados de manera descendente y más adelante vamos a ver cómo es que se va comportando esto. en la en la hoja número tres claro está que los títulos tienen que ser descriptivos entonces eso es como como básico es como elemental ¿verdad? O sea saber que el gráfico tiene que tener un título representativo ¿qué es lo que está representando realmente? ¿qué está representando ese gráfico? Las ventas de abril de 2019 eso es como también tenemos que fijarnos en eso luego en la hoja cuatro tenemos que considerar también que los valores estén ordenados de mayor a menor ¿y cómo por qué? porque se puede leer más fácilmente en el sentido de las agujas del reloj y vea este comentario la franja mayor se iniciará en la posición 12 en punto luego el resto de los sectores se mostrarán en el sentido de las agujas del reloj entonces cuando tengamos que crear un gráfico circular los ordenamos de mayor a menor como para que los sectores se vayan ubicando de manera como decreciente en el sentido de las agujas del reloj entonces aquí tenemos el mayor segmento y así va descendiendo eso es mucho mejor leerlo quien está en primera posición por ejemplo quien está en última posición en la hoja número 5 pues aquí hagamos una práctica lo hacemos nosotros nos vamos a ubicar en la celda C11 y por supuesto vamos a escribir vendas de abril de como para asegurarnos que la tabla tiene un mejor título el título descriptivo estos números no están ordenados entonces hacemos clic derecho sobre los números ordenar de mayor a menor son cosas que tenemos que considerar en los gráficos circulares luego pues nos vamos a insertar un gráfico circular que está acá y vamos a seleccionar ese de la muestra el circular normal de pronto alguien dice ah es que es más bonito este puede ser que sí pero vamos a seleccionar este y pues allí tenemos un gráfico circular en 2D y podemos observar a ver qué pasó aquí voy a aquí me me agarró este elemento que no me lo tenía que haber agarrado 1 2 3 4 bien me está representando a Bartolomé como el primer sector leyéndolo desde acá como la correcta lectura del gráfico circular Bartolomé como primero el que destaca en el sector más grande Alberto Julia y Lucía podríamos cambiar colores colores que lo tenemos aquí verdad ahí usted va viendo qué colores le quiere dejar a su gráfica más hay algunas recomendaciones sobre esto aquí en los estilos igual usted puede decir este este estilo me está dejando los porcentajes que bueno porque yo ya no tengo que hacer ningún cálculo sino que me deja los porcentajes sin que yo tenga que calcularlo entonces allí lo va eligiendo de acuerdo como lo quiera entonces dejamos ese gráfico con los colores que usted quiera personalizar los que se puedan ver mejor en la hoja número 6 pues hemos creado nosotros lo creamos verdad y lo creamos así nos quedó así pero dice que todavía podemos mejorarlo claro agregando etiquetas eso lo tenemos en la hoja número 7 aquí están con las etiquetas con los valores que están representando esos vendedores a ver aquí hay una hay una sugerencia también este está en la hoja número 8 aquí nos dice también cómo podemos hacer aquí en la 7 aparece la venta verdad de como la venta en dinero en la número 8 aparece vea la diferencia es mucho mejor verlo así con el nombre del vendedor con su monto a verlo así no que esté malo verdad nosotros podemos utilizarlo así sin ningún problema pero note la diferencia se ve que es mejor leerlo así con los nombres y los montos entonces por ejemplo en la 9 aquí nos dan un consejo utilice color para enfatizar y atenuar cementos digamos que queremos prestarle atención a un determinado vendedor entonces dejamos gris todo el gráfico y solo venimos a seleccionar la porción del que nos interesa y a ese únicamente le venimos a cambiar el color solo a ese sector ya lo vamos a hacer y aquí nos dice exactamente si queremos destacar uno de los sectores ese es otro consejo en la 10 pues vamos a practicar eso el uso del color para enfatizar y atenuar segmentos entonces nos dice vamos a hacer clic derecho formato no a los datos clic en los datos decíamos el gráfico en sí es un objeto que contiene otros objetos que podemos personalizar este gráfico contiene el objeto o el elemento del título las etiquetas los sectores o sectores en particular entonces hacemos clic derecho en una de las secciones en una de las secciones por ejemplo he seleccionado a Julia por ejemplo clic derecho formato del punto de datos y aquí podemos dar un relleno aquí están los controles en este panel aparecen estos controles y podemos seleccionar un relleno sólido por ejemplo y le damos un color así bien bien especial ese rojo color diferente este tenía ese gris y podemos a ver vamos a poner lo mejor gris a todo este relleno y vamos a dejarle un relleno sólido pero no azul sino que un gris pero más o más fuerte tal vez ese gris y vamos a seleccionar solo a Julia vaya solo a Julia si hacemos un clic se nos selecciona toda la gráfica si hacemos otro clic se selecciona solo a Julia entonces como queremos destacar solamente ese dato un relleno sólido y le dejamos un un amarillo y así es como hemos destacado un segmento en la hoja 11 hay otra sugerencia considere la posibilidad de crear un gráfico de anillos porque algunos usuarios buscan los arcos de un anillo o dona que sean más fáciles de comparar que los de un gráfico circular y note usted la diferencia entre un gráfico circular que si bien es cierto está fácil leerlo a un gráfico de anillos que todavía se ve como la interpretación de los datos un poco mejor note también que considere utilizar usted solamente cuatro datos para utilizar en un gráfico circular porque más de cuatro pueda que no nos vaya bien puede ser que usted me diga sí pero con cinco datos igual se puede leer sí está bien puede leerlo pero la recomendación es que si tiene cuatro datos a comparar que entonces no exceda porque ve que los sectores son mucho más fáciles de leer y un gráfico de anillos está mucho más fácil de leer todavía en la en la hoja 12 practicaremos esto hacemos click entonces en la tabla que está disponible vamos a insertar venimos a la gráfica circular y seleccionamos el de anillos vamos a seleccionar el de anillos y mire lo que tenemos en el paso 2 con el botón derecho vamos a elegir el formato sobre la gráfica formato a la serie de datos y aquí están las opciones de serie el tamaño del agujero del anillo está en este momento en un 75% entonces puedo venir y escribir 50% y mire lo que pasa eso es lo que pasa cuando elegimos un 50% tendría que comportarse diferente así entonces va a depender de la selección hay que seleccionar exactamente la don se ve mucho mejor así que tenerlo en un 75% que más podemos hacer agregar etiquetas de datos en el botón derecho vamos a agregar etiquetas de datos y se nos ha agregado a ver yo no yo no elegí a ver aquí las etiquetas voy a presionar control z agregar etiquetas de datos pero aparte de eso agregar etiquetas y nos aparece aquí vamos a ver nombre de categoría eso lo tenemos eso vamos a ver está ahí tenemos el nombre de categoría en las etiquetas aquí aquí aparece hago clic exactamente en el objeto de la etiqueta y se me apareció otra opción acá de las opciones de etiqueta en que vamos a elegir nombre de categoría ahí nos aparece el valor si yo elijo nombre de categoría aparece el nombre del vendedor por supuesto con su valor pero aquí abajo me aparece un separador me lo está separando por punto y coma pero aquí le podemos decir que no lo separe con una nueva línea como para que aparezca más claro parezca el vendedor en una línea y su valor en otra línea esto podemos eliminarlo porque aquí se viene haciendo innecesario esta leyenda entonces eliminamos la leyenda ganamos un poquito más de espacio y tenemos una mejor representación en la dona o en el anillo luego tenemos en la hoja número 13 Dios mío se nos llegó a la hora perdón ya no le quito más tiempo me queda agradecerle me queda felicitarle por haber llegado a su última sesión de este nivel así que adelante a practicar les queda mi número quedo a la orden y muchísimas gracias y feliz noche para todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias con mucho gusto con gusto buenas noches buenas noches feliz noche gracias 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 Gracias.